El aparente concepto de que uno actúa sin apegarse, que uno ha logrado actuar sin apegarse a los resultados, a las cosas, simplemente uno fluye, simplemente es apariencia. ¿Por qué? Porque no hay nadie personal, no hay una singularidad que llamemos persona, que exista de manera real, que pueda actuar sin apegarse. Simplemente podemos decir, puede ser un fluir, pero ¿un fluir de quién? Un fluir de nadie, un fluir de las olas, fluir de las olas cuando uno mira el mar. ¿Hay algo que se pueda identificar como individualidad que se sostiene a lo largo del tiempo? No, es una ola. Sube, baja, sube, baja y se forma una y desaparece una y viene la otra. De la misma manera es una apariencia creer que uno se apega, pero es que yo me apego. Me apego todos los días a la historia que yo llamo mi vida y estoy en conflicto con los demás y voy todo el tiempo a luchar contra lo que acontece en la realidad. También es un juego de apariencias, es un juego de espejos, en donde está lleno de espejos y nadie se ve en los espejos. Simplemente son reflejos y la primera imagen de dónde viene, que se reflejan los espejos de ningún lado, son simplemente un juego de espejos, sin ninguna persona que se esté mirando. Entonces en ese juego de espejos decimos yo no me apego, yo practico el Wu Wei, fluyo con todas las cosas. No, yo no, yo no fluyo con todas las cosas. Yo me hago problemas, quiero transformar la realidad, quiero cambiar al mundo, bla, bla, bla. Y lo que acontece en la realidad, que todo es vida, que todo en realidad es un fluir impersonal. Lo que pasa que las apariencias de ser persona individual que evalúa, que empieza a entender esta experiencia y que dice no, yo no me apego o he logrado no apegarme o tal persona no se apega, Wu Wei, simplemente fluye. Eso en el juego de creer que uno es, por eso digo, es un juego de espejos, donde no hay ninguna imagen que inicia a reflejarse en un espejo, simplemente son todos reflejos, simplemente eso, por lo menos para mí.